La CTM de Tuxtepec llevará a cabo un programa de salud visual en el que se busca apoyar a los trabajadores que necesiten del uso de lentes, esto con la finalidad de que puedan obtenerlos a bajo costo. Así lo dio a conocer la secretaria de organización, Rosalba Ramírez Miravete. La CTM arropa a mucha gente, que son los trabajadores, y a los lentes en bajo costo, esa es la finalidad. Pues mucha gente, la verdad, a veces no tenemos para comprarnos lentes y necesitamos tener una mejor visión. Bueno, ese es el programa y esa es la finalidad, el apoyo a todos nuestros compañeros y también a la ciudadanía en general que se quiera acercar aquí a las oficinas de la CTM. Ramírez Miravete mencionó que lo que resta del año brindarán estos apoyos de 4 de la tarde a 8 de la noche y a partir de enero será durante todo el día. Además, dijo que pretenden que este programa dure varios meses dependiendo de la respuesta de la ciudadanía. Por su parte, el licenciado en optometría, Jorge Vázquez Hernández, señaló que los exámenes no tendrán ningún costo, independientemente si adquieren sus lentes o no. El mayor padecimiento que hay aquí en esta región es hipermetropía, astigmatismo, miopía y lo que es la presbicie. La presbicie es la discapacidad visual de lo cerca. El examen se le hace por medio de la computadora, se detalla con la caja de pruebas y de ahí ya viene lo que es la grabación de la mica. El examen es totalmente gratuito, ya la persona que quiera venir aquí a las oficinas de la CTM con todo gusto se le va a atender, compre o no compre lentes se le va a atender de igual manera. Estos exámenes se estarán realizando en las oficinas de la CTM que se ubican en el Muro Boulevard. Con imágenes de Martín Santiago informó Jorge Acevedo.